Que show que show aquí el Dilan y bueno les voy a traer un video mas que es como grabar con tu capturadora Muchos de nosotros no sabemos como grabar con la capturadora Algo muy importante que en esto necesitamos primero lo principal Bueno vamos a empezar un paso por paso Primero tener una capturadora ya sea una AC Cap o ya sea de la marca que sea Muy importante si es AC Cap o sea capturadora de UCB Porque puede ser una Gato que pues no requiere esto Pero lo principal tenemos que tener la capturadora Por medio de la capturadora va a venir, tenemos que comprar lo que es un RCA Que viene siendo este Chequen, este viene siendo este Este RCA pues tenemos que conectarlo a lo que es aquí en la capturadora O ya sea, bueno si Pero bueno, paso uno La capturadora Lo que sigue tener el RCA Después Después Tener lo que es Estos splitters Ojo Los splitters tienen que ser Hembras O machos Sabe, creo que hembras El chiste es de que Tiene que tener dos para meter aquí estos Y una salida Que es para que va a ir a la capturadora Ya que tenemos estas tres cosas Lo principal va a ser Esto Al momento Nosotros tenemos que conectar lo que es la capturadora Al UCB Como está ahí Tiene que hacerse Conectarse los splitters así Así como están Y el cable del S-Bots O el Playstation 3 No sé Tiene que ir aquí El cable del Playstation O del S-Bots Y el cable del RCA En el color del splitter Del color donde pusimos la capturadora Ya teniendo esto Los dos pegados aquí Lo ponemos lo que es aquí Como ven estos Yo tengo dos Pero pues si son los tres Se puede poner los tres Como pueden ver Yo estoy ahorita jugando Ese juego Que pronto les voy a subir Le esas partidas Y Tengo lo que es la capturadora Ya se está grabando Muy importante Chavos Esto Que vamos a hacer Teniendo esto En medio de lo que compramos Nuestra capturadora A ver Déjenme ver Déjenme ver Déjenme ver Les va a salir Aguanten Voy a Voy a A pausarle poquito Y ahorita vuelvo Bueno Al momento que nosotros Compramos nuestra capturadora Va a venir con un disco Que es más o menos así ¿Pueden ver? Sí Este disco Nosotros no lo voy a instalar ahorita Porque es mucho pedo Nada más les voy a Pues a decir lo que es Miren Aquí Tiene dos opciones Muy importante En el momento En el momento que nosotros Que compremos la capturadora Vamos a instalar Este disco Este disco Se va a meter Va a aparecer Lo que es un Installedrivers Vamos a instalar Los drivers Esto Atención Al momento Vamos a instalar Dos cosas Nada más Miren Aquí Yo ya lo tengo instalado Pueden ver Pueden ver Pueden ver Este yo ya lo tengo instalado Lo único que tenemos que instalar En este momento Va a ser Lo que son los drivers Ustedes Como no lo van a tener Tenemos que instalar los drivers Vamos a meter el disco A ver Lo voy a meter para que Para que Ve que no se haya hecho Shit Ya estoy metiendo el disco Ahora A ver Aguantel Lo principal Chavos Antes de hacer cualquier cosa Esto se va a aparecer Aquí el disco Quiero decirles Que aquí les va a aparecer Van a instalar primero Lo que dice Installedrivers Y El de Video Studio Que viene siendo ese Esas dos cosas Son las que vamos a requerir Son las que vamos a requerir Para grabar Con nuestra capturadora AC Cap En este caso Les va a salir Lo que es este Este cuadro Este cuadro Este cuadro Y vamos a instalar Esto que dice Istad driver Ya esto es muy fácil Ustedes lo pueden hacer Y lo que dice Istad video studio Estas dos cosas Son muy importantes Ya que tu estales Esta primero Vas a empezar primero Con esta Y luego vas a ir Con esta Les va a pedir Un código Chavos El código Que van a poner Ustedes Allí Es este Hasta el último Y el código Que van a poner Es este Que aparece Aquí A ver Ese En realidad O sea Quien va a tener Su DS Si quieren copiarlo De aquí Pues lo copian Pero Es lo mas importante Lo que a ustedes Les va a servir Ya teniendo esto Bueno bueno Aguanten Aguanten Voy a Vamos Ahora si nos vamos A ir a lo que Ya cuando ustedes Instalen esto Ustedes les va a aparecer Esto Lo voy a acercar Esto Y ahora lo van a tener Instalado Le van a apretar Le van a apretar Le van a apretar Le van a apretar Aquí Doble clic Y les va a aparecer Algo A ver Aguanten Como yo lo tengo Hecho Le va a aparecer Eso El chiste Es de que Nos vamos a ir Aquí Donde dice Capturar video Ya tenemos capturado Aquí va a aparecer Si tienen capturada Va a aparecer Lo que aparece en la tele Pueden ver Es lo mismo Las opciones Para poder grabar Audio Y video Le vamos a poner Aquí donde dice Configuración De propiedades Captura de video Y audio Aquí tiene que ser Video compuesto Sistema de TV PAL Y usar audio PC Es muy importante Ponerle aquí Captura Lo vamos a capturar Y bueno Yo la capturo En personalizar Y en 720 Por 486 Caridad Super alta Que va a ser 100 Y con esto Ya tenemos Lo que es Mejor Un mejor Un mejor video Ya con eso Ya le vamos a poner Aquí capturar Y empieza a capturar Y ya van a aparecer Aquí lo que son Los recuadros Y eso es todo Chavos Y pues Nos vemos Y ya van a aparecer Y ya van a aparecer Y ya van a aparecer